El Señor les bendiga, bienvenidos al devocional número 23 y el título de este devocional Restauración de los cimientos familiares, escrito por el pastor Daniel Trobato. El versículo que nos convoca, Isaías 61.4, redificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros, restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Bueno, tal vez decís, este versículo ya lo dijo antes, claro, porque es el versículo clave para esta semana que se está tratando la restauración familiar. Ahora bien, devocional número 23. Y qué lindo porque ya hemos pasado, vamos pasando la mitad de estos 40 días y verdaderamente qué maravilloso ver y comprobar la fortaleza de nuestro Padre en nuestras vidas mientras cada día de estos 40 van pasando y llegando a su cumplimiento. Entonces, las relaciones intrafamiliares se han visto fuertemente sacudidas por la crisis sanitaria que ha obligado a un confinamiento muy largo. Ha habido familias que han entrado en crisis, esto ha sido de público conocimiento, no solamente familias que no conocían al Señor, tristemente también familias cristianas. Se dejó ver cómo fueron invadidos, ¿verdad? Por esa crisis, porque se tensaron más las contradicciones o malestares. Es como que esta pandemia que nos tocó atravesar mundialmente sacó a luz, dejó a ver verdaderamente las miserias humanas que había escondidas en los corazones y mayormente de los llamados hijos de Dios, ¿verdad? No tanto de aquellos que no conocen al Señor porque no tenían la luz, pero sí sacó a luz las miserias humanas del corazón de muchos que se llamaban hijos de Dios, cristianos, y quedaron sepultados, quedaron ahí aislados porque el miedo se apoderó de ellos. Pero para eso son estos 40 días de un renuevo personal, varón y mujer, para que te levantes en el poder de las fuerzas de Dios, para que vuelvas a atreverte a creer y a volver a comenzar, que no está todo perdido, no está acabado. Mientras el Espíritu de Dios te concede la vida, entonces es tiempo propicio y oportuno. para volver, para ser restaurados. Pero nosotros, en nuestras familias, debemos abrir camino hacia el futuro, no retroceder, no mirando al pasado, sino mirando hacia adelante, mirando, haciendo camino hacia el futuro. Es la hora de la esperanza, es la hora de nuestra revancha como familia. Las crisis ponen de manifiesto cómo somos en realidad. Y es así. El término crisis no tiene en sí mismo una connotación negativa. Atención con esto. Por ejemplo, el término crisis para los chinos significa oportunidad. Y así debiera ser para nosotros, los hijos de Dios. No se refiere solamente a un mal momento que hay que superar. La palabra crisis tiene su origen en el verbo griego krino. Y se refiere a momentos que generan rupturas con el orden establecido, construyendo nuevos. Entonces, a veces, Dios permite ciertas crisis para que hagamos camino para lo nuevo. Porque a veces estamos tan atados a las tradiciones, a las cosas que ya conocemos, que no queremos cambiar. Y a veces una crisis, a este nivel, es bienvenida cuando de cambiar y de volver a renovar la fe y la confianza en el Señor se trata. Este tiempo es un tiempo de discernimiento que nos invita a valorar lo esencial y a construir sobre ellos. Es un tiempo de desafío y oportunidades. Claro que sí. Es un tiempo de desafío y de oportunidades. Cuatro puntos que este devocional nos ofrece para tener en cuenta. Primero, si queremos que nuestra casa esté fundamentada en la roca que es Yeshua, en la roca eterna, que nos garantiza firmeza y estabilidad, debemos como familia seguir los consejos y los principios establecidos en la palabra de Dios. No hay más. Segundo, revisemos nuestro tiempo de oración y comunión con Dios, con el Señor. Nuestras familias serán más fuertes y equilibradas cuanto más tiempo pasemos en su presencia. Tercero, mantengamos la esperanza. No dejemos que la apatía, ni el temor, ni el miedo, ni la angustia se apodere de nosotros. Sus misericordias son nuevas cada mañana y su fidelidad es continua. Qué maravilloso que es esto. Y cuarto, hay una columna que sostiene una parte importante de la estructura familiar y es el perdón. Es hora de volver al primer amor, es hora de dar vuelta la hoja, de dar vuelta la página y empezar a escribir en una hoja en limpio. Y ese perdón, el que tienes que soltar más allá de que no te lo pidan. No importa. Suelta perdón por tu bien, como ya hemos dicho en otro estudio. ¿Cuáles son, en otro devocional, cuáles son los motivos de oración en este día? Oremos al Señor para que nos llene de paciencia y templanza a medida que restauramos lo que se dañó y recordemos que para Él no hay nada imposible. Oremos por las familias que sufrieron pérdidas, si bien sabemos que sólo el consuelo del cielo es realmente reparador, consolador, nuestra presencia, amor y acompañamiento ayudan en tiempo de duelo. Claro que sí. Llenemos nuestro espíritu de acción de gracias a Dios por haber estado con nosotros en estos tiempos tan difíciles que hemos vivido. Oramos entonces. Amado Padre, gracias te damos, Señor amado, por este devocional en este día, porque es una semana muy significativa donde tú quieres traer cada día restauración familiar conforme sea la necesidad de cada integrante de cada familia. Señor amado, llénanos de tu paciencia, de tu templanza, a medida, Señor mi Dios, que nos das la oportunidad y el privilegio de ir cada día restaurando todo lo que ha sido dañado. Señor mi Dios, que podamos tener presente cada día que para ti no hay nada imposible, que podamos tener presente lo que escrito está en tu palabra, que todo lo podemos en Yeshua, en Cristo que nos fortalece. Señor mi Dios, gracias te damos, papito. Oramos por cada una de las familias que han sufrido pérdidas. Señor mi Dios, para que sea tu consuelo, el consuelo del cielo, el consuelo que viene de lo alto, que es plenamente reparador, Señor amado, que puede restaurar cada vida. Señor mi Dios, bendícelos, levántalos, arranca todo dolor de los corazones para que ese tiempo de luto, de duelo sea cancelado y se vaya, Señor amado. Y todo tiempo de luto, de duelo sea, Señor mi Dios, suplido por un tiempo de óleo, de gozo, de alegría, que tu aceite de la unción sea derramándose en cada vida, Señor mi Dios, trayendo un nuevo tiempo de refrigerio a los corazones. Padre, llena nuestro espíritu de acción de gracias a ti, porque tú estás con nosotros todos los días como poderoso gigante, en estos tiempos difíciles que aún permanecen, aún los tiempos difíciles que vendrán, Señor amado, gracias te damos, porque tú nos sostienes de nuestra mano derecha y nos dicen, no temas, yo estoy contigo para sostenerte, para levantarte. Gracias, papá, gracias, Señor amado, porque en ti somos y en ti nos movemos, lo creemos y lo declaramos hecho, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Bendecidos.